¿Qué tal amigos? Hoy les traigo una nueva entrega llamada My Sweet Dear y comenzamos de la siguiente manera En esta historia conocemos a John Dongo, el chef principal de Laura Dini y además un chico tranquilo, reservado, que le gusta la cocina clásica Para que me entiendan, el morro de los plumones, pero en este caso el morro de la cocina, que no quiere que se metan con ella Un día un cliente lo llama, le da de comer en la boca, jala de su delantal y se va así como si nada ¿Pero qué ha pasado? Este joven resulta ser Choi Jung-woo, un chef genio, atractivo, pero sobre todo talentoso La dueña de Laura Dini le dice a John Dong-un que debe de cambiar los platillos Que con este último no le fue tan bien, ya que ella tiene un sueño internacional Le dejen claro de que debe estudiar para que ella no lo obligue a hacerlo Pues resulta que días después, John Dong-un tenía el día libre, ya parece un chef al mando Sí, y este chef es Choi Jung-woo, recrea el platillo que solamente el chef principal podía hacer Uno de los trabajadores llama al chef y él llega de inmediato De ahí lo vemos entrar a John Dong-un Desde el primer momento no hay una buena relación, se dividen en la cocina cada uno por su parte La jefa les menciona de que esto va a ser una competencia y solamente uno va a tener que ser el chef en la cocina Choi intenta integrarse con sus compañeros, pero la mayoría apoya a John Y ahí vemos a todo el grupo bebiendo Choi se pone a cantar para que tengan un buen ambiente de amistad Pero John se emborracha y termina morriendo la oreja a Choi ¿Qué? Como nadie quería llevarlo a casa, él es el único que lo lleva a su departamento El siguiente día al despertar John, Choi le dice que se quede a tomar desayuno Él encuentra una libreta de notas de Choi sobre recetas de varios lugares del mundo Sin querer, estos terminan compartiendo la cocina de Choi y él lo lleva al trabajo Un amigo le dice a John de que tenga cuidado con él, puede ser que le termine robando la receta John sin dudarlo lo defiende, ya que se ha dado cuenta que es una buena persona Ambos se quedan atrapados en el almacén de refrigeración Y se da cuenta que Choi no es tan molesto que digamos También John se va a cazar almejas para la competencia Pero es seguido por Choi y sin querer pasan todo un día juntos Toman sol en la playa y John cada vez se va abriendo un poquito a Choi Hablan de muchas cosas libres de prejuicios John le termina comentando que uno de sus grandes sueños es abrir un restaurante frente a la playa Además Choi logra comer por primera vez pescado crudo Y la comodidad entre ambos incrementa que hasta comparten la cocina juntos Ambos tienen una cena y Choi le confiesa sus sentimientos a John y él también le corresponde Ay que bonito Al siguiente día en el trabajo la jefa llama a Choi y le hace firmar el contrato de jefe de cocina Ya que la competencia estaba comprada en sí Choi no sabe cómo decirle esto a John y le invita a un parque de diversiones Pues la verdad ni se asome en ese diálogo porque ambos terminan besándose Y se centran solo en ellos durante todo el día En un día de esos cuando la jefe y Choi estaban conversando Uno de sus compañeros termina oyendo esta conversación y le cuenta toda la verdad a John Él no aguanta madres y le termina enfrentando a Choi Le devuelve el regalo que este le dio y se termina la relación No aguanto ya Ya yo no aguanto John se ausenta varios días en el trabajo Y Choi le manda un mensaje diciendo de que él no se moverá de ahí hasta que él no vaya a su encuentro Y eso pasa John va y Choi le explica todo lo que había pasado John le dice que lo perdonará con la condición de que ambos jueguen legalmente en el concurso Y que si lo eligen a él es respetar esa decisión Llega el día del concurso Ambos presentan diferentes platillos Y aunque a la jefa le gustó el platillo único y delicioso de John Decide elegir a Choi Ambos se despiden en una cena en la casa de Choi Al restaurante Laura Dining le va bien Choi recibe una llamada de John Y ambos se encuentran en un parque de diversión Pues después de tres meses John logró abrir su primer restaurante frente al mar Y Choi es su primer invitado Y a su primer platillo deciden llamarlo My Sweet Dear Y así acaba esta hermosa historia de solamente ocho capítulos Espero les haya gustado No olviden suscribirse Bye